La relación entre lo rural y lo urbano necesita evolucionar de la contraposición al diálogo. Es preciso entender que el desarrollo de las urbes no se puede pensar sin la protección del entorno que nos provee de materiales que se nos antojan inagotables. Es un compromiso que requiere de una ciudadanía informada y comprometida, con una visión más amplia, despegada de la ciudad y de la certera actuación de profesionales con ganas de cambiar las cosas. Esa es la intención de las dos invitadas de hoy. Sonia Puente Landazuri, arquitecta urbanista, investigadora de nuevas herramientas para la planificación urbana y territorial, y Teresa Taboas Beleiro, arquitecta, vicepresidenta de la UIA, Unión Internacional de Arquitectos. Son las creadoras del Grupo Reversas, del que hablarán con el profesor Antonio López, catedrático de Trabajo Social, y Marta Lora Tamayo, catedrática de Derecho Administrativo, en la UNED, en un nuevo espacio de la serie Miradas sobre la Participación Pública. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando escuchen este nuevo programa de radio de la serie Miradas sobre la Participación Pública, que se enmarca en el convenio de colaboración que tenemos en la UNED y el Ayuntamiento de Madrid de Participatori Group. Hoy estamos el profesor Antonio López Peláez, catedrático de Trabajo Social. ¿Qué tal, Antonio? Hola, buenos días, buenas noches o buenas tardes. Y yo misma, Marta Lora Tamayo. Tenemos en el programa de hoy a dos invitadas muy especiales, que son Sonia Puente Landazuri. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bien. Y tenemos también a Teresa Taboas. Hoy tenemos una conversación o un diálogo a cuatro. ¿Qué tal, Teresa? Hola, ¿qué tal, Marta? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Pues ahí estamos, el por qué hemos reunido a Sonia y a Teresa. Sonia y Teresa representan a un grupo que se llama Reversas. Y por eso ellas, bueno, nos lo van a contar, y el título de nuestro programa es Creando una nueva narrativa en torno al territorio. Pero contándoos un poco qué es Reversas y quiénes sois las Reversas. Reversas somos un grupo de mujeres inicialmente, pero no quiere decir que se cierre solo a mujeres. Que, bueno, nos hemos ido juntando porque tenemos unas inquietudes y unos intereses, unas ideas muy similares en cuanto a cómo tenemos que ordenar y ver el territorio de cara al presente y de cara al futuro. Cada una de nosotras en el origen, bueno, pues hemos ocupado distintos puestos de responsabilidad y nos hemos dado cuenta en esas situaciones, bueno, pues que al final conoces a gente muy interesante y también conoces a gente no tan interesante. Y entonces, pues queríamos rodearnos de ese tipo de personas interesantes. Y entonces, bueno, pues fuimos creando en origen Teresa y yo. Entonces, lo hablamos y a partir de ahí estamos generando un grupo que esperamos, además, que Reversas sea en femenino porque se refiere a las personas, ¿no?, que esperamos que vaya creciendo, ¿no? Y el nombre, el origen del nombre, pues viene precisamente porque queremos cambiar el relato y la mirada de cómo estamos construyendo la ciudad y, sobre todo, cómo estamos construyendo el territorio. Seguro que Teresa quiere añadir algo más. Sí, nada, simplemente comentar que somos efectivamente un grupo de personas. En este caso, comenzamos un grupo de amigas, arquitectas, urbanistas, que hemos estado ocupando, pues, tanto en los colegios de arquitectos, algún cargo o incluso en la administración pública. Lo que queríamos era romper el relato porque siempre el relato se hace desde la ciudad. Todas las soluciones se dan desde la ciudad y para la ciudad, como si la ciudad fuese un ente autónomo que no precisara de otros territorios para sobrevivir. O sea, las ciudades necesitan de otros territorios que son los que les sustentan de alimentos, energía y que incluso recogen sus desechos, sus residuos sólidos urbanos. Por lo tanto, era romper el relato, hablemos de territorio, hablemos, dejemos de hablar de la ciudad solamente y hablemos de los territorios. Y cómo unos impactan en los otros y cómo unos son territorios empobrecidos para enriquecer, por ejemplo, amplias regiones urbanas, que son las grandes ciudades. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el caso gallego o abastriano, pero otros muchos también de la llamada España vaciada, de cómo los territorios se van vaciando, quedan simplemente para producción de cierto tipo de suministros que esas grandes ciudades necesitan. Por eso se llama reversas, porque era dar marcha atrás, ir en reversa, es decir, dar la vuelta atrás y empezar a hacer el discurso de otra manera. ¿Y cuál es el momento fundacional? ¿Cómo surge la idea de este grupo? ¿Cómo habéis llegado a ponernos en marcha? Bueno, la idea surge, como te decía, como decíamos al inicio, queríamos juntarnos una serie de personas que tenemos unas ideas que queremos cambiar las cosas, que somos entusiastas, con energía, con ideas y propuestas de cambio. Y a partir de ahí, una vez que nos juntamos, dijimos, oye, pues vamos a ponernos un objetivo, ¿por dónde podemos arrancar? Y entonces se nos ocurrió participar en el último congreso de la UIA, de la Unión Internacional de Arquitectos, de la que, por cierto, Teresa ahora mismo es vicepresidenta, que fue un congreso que se organizó en Copenhague este verano. Y entonces presentamos un paper a ese congreso y, bueno, afortunadamente nos lo asintieron. Y, bueno, ese documento es un cuento en el que hay dos protagonistas principales, que son Heidi, por un lado, y, por otro lado, Marvin. Son dos niños. Marvin es el protagonista de Si te olvido o tierra, de Arthur C. Clarke, y Heidi, la niña del cuento de las montañas suizas, ¿no? Y, bueno, bajo la pregunta, ¿no? Haciéndonos la pregunta de por qué Heidi fue feliz en las montañas, pues este paper lo que relata es una conversación entre ambos, de manera que Heidi le da consejos a Marvin de cómo este niño puede, bueno, el argumento de Marvin en esta novela es que él está en la Luna porque ha habido un desastre nuclear y la Tierra ha desaparecido, ¿no? Se ha desintegrado. Y entonces pues le da una serie de consejos para ver cómo, bueno, pues si vuelven a ocupar otro planeta, pues que no se cometan los mismos errores, ¿no? Y entonces desde esa idea pues hablamos de muchas cosas, abordamos muchos aspectos, ¿no? Que entendemos, además, que son muy transversales y que tienen que ser abordados desde distintas miradas, ¿no? Hablamos, pues, lógicamente de la ordenación territorial, de cómo el territorio tiene que verse con una visión holística y ecosistémica, ¿no? Donde las personas formamos parte de un ecosistema. No estamos por encima de otros seres vivos que forman este planeta, ¿no? Y entonces tenemos que coordinarnos con todo ese ecosistema para sobrevivir. Hablamos también de la pluralidad y de la diversidad, de la inclusión, de todas las personas tienen que sentirse, pues, incluidas, ¿no? Dentro de ese territorio. Hablamos también de la generación de identidad y del orgullo de pertenencia, que también entendemos que es algo que tiene mucha carencia, ¿no? El medio rural, ¿no? Precisamente muy maltratado desde, bueno, a lo largo de todo el siglo XX en este país, ¿no? Hablamos también de la reducción del consumo, de la teoría del decrecimiento, que está ahora mismo, pues, un poco en boga, ¿no? Que se está hablando últimamente bastante de ello, afortunadamente. Hablamos también del suelo productivo, ¿no? De lo que decía antes Teresa, bueno, pues, de que el medio rural es el suelo que nos produce todos los servicios para que podamos vivir en las ciudades y en el medio rural. Es decir, es el productor de la biodiversidad, es el productor del agua, de la energía, es el productor de todos los servicios ecosistémicos, de todo lo que necesitamos para vivir en esa ciudad, ¿no? Del alimento. Entonces, eso nos lleva a que los territorios tienen que pensarse desde una visión más solidaria, ¿no? Las ciudades no pueden pensar solo en sí mismas, sino que tienen que pensar con el territorio porque es gracias al territorio al que subsisten, ¿no? Entonces, bueno, ya no solo una visión de solidaridad, de vamos a solidarizarnos con territorios que tengan una economía más pobre, sino que es quien los necesita la ciudad para poder sobrevivir, ¿no? Y luego, bueno, pues, sobre todo y en última instancia, pues, poniendo a las personas en el centro, ¿no? Cuando a las personas se le ponen en el centro de las políticas y en el centro del pensamiento de todo lo que se hace, bueno, pues, las prioridades cambian. Entonces, estamos acostumbrados a que siempre hemos puesto como prioridad la economía, y la economía es importante, claro que sí, todos tenemos que vivir de la economía, pero no es lo único importante, ¿no? Todo este tipo de cuestiones son las que tratan en esa reflexión, en esa conversación entre Marvin y Sheidy, que seguro que Teresa también complementa. La verdad es que antes de que intervenga Teresa, porque es muy interesante, ¿no? Bueno, realmente, en el ámbito de la participación, sí que hay un debate muy fuerte entre la ciudad y lo rural, ¿no? De hecho, una catedrática de sociología de Berkeley, Arley Hochschild, trabaja sobre este tema, se fue a vivir a Luisena, para entender ese rechazo y ese casi conflicto que existe ya entre el campo y la ciudad, en términos de, no solamente de uso y abuso, sino también de lógicas contrapuestas, ¿no? En este sentido, las principales actividades que habéis hecho, ¿cuáles serían, Teresa? Pues bien, hemos comenzado, como decía antes, Sonia, con este paper que se presentó en el Congreso Mundial, que es el congreso más importante de arquitectura que se genera cada tres años. Había más de mil y pico, la mayoría, por cierto, remitidos desde China, es el país que más documentos científicos presentó, y el nuestro, el único que se eligió, creo que el único que está elegido es el de España, y que está ya publicado, se publicó un libro, y ese fue nuestro primer paso, intentar presentar un primer documento para trazar, esbozar las líneas principales de trabajo. Ahora vamos a seguir ya elaborando más documentos, documentos muy concretos, espero un esbozo general, pero un poco también se trata, reversas, es como lo que comentabas tú antes, ¿no? Estamos en el momento donde los arquitectos, los urbanistas, quienes estudiamos, los geógrafos, los sociólogos, tenemos que trabajar y diseñar en el antropoceno. Estamos en el antropoceno, por lo tanto, en este marco, los arquitectos, los urbanistas, tenemos que ser los sintetizadores del conocimiento experto, y facilitar discusiones, y facilitar, hacer frente a la crisis ambiental. La responsabilidad ética que tenemos hoy en día ha cambiado, entonces tenemos que tener un enfoque en problemas sistémicos más grandes, y no necesariamente en esos elementos que solamente es la ciudad. Y en ese enfoque más grande es donde reversas, centró en el tema territorio. Por lo que decías antes, porque hay un uso y un abuso. Aquí en Galicia, por ejemplo, yo he visto como los territorios han vaciado, ha quedado la gente mayor, pero se han generado, incluso en poblaciones muy pequeñas, con 20, 50 personas, en ese caso aquí de un ayuntamiento, en la Lama, en la provincia de Pontevedra, en contra de los parques eólicos. Porque la gente entiende, o sea, me estás interviniendo mi territorio, me estás destrozando mi territorio, y a mí no me beneficias. O sea, empieza a ver desde el otro territorio, que ha sido siempre el perdedor, que ha sido el medio rural, empieza a ver como un levantamiento, incluso habiendo pocas personas ya viviendo en él, ¿no? De hecho, a veces, comentaba un arquitecto en unas charlas hace unos meses, que a veces da la sensación de que precisamente se quieren vaciar los territorios para que no haya contestación también social al uso y abuso de ese territorio. Entonces, cuanta menos gente tengas en esos territorios, más puedes explotar también sus recursos naturales sin ningún rechazo por parte de la sociedad. Este tema que hemos abierto desde reversas es muy interesante, pero evidentemente estamos empezando y dando los primeros pasos todavía. La verdad es que, Teresa y Sonia, me parece interesantísima vuestra iniciativa. Primero, me da envidia por lo bien que se ve que os lo pasáis, ¿no? Es decir, solo hay que ver las fotos del documento que dice, bueno, esto es un grupeto de mujeres interesantísimas que les gusta y les apasiona algo. Y me ha encantado también la valentía en ese de reversas, además, en torno a romper los formatos clásicos. Es decir, a pesar de presentar un paper, que es lo más clásico que puede existir, en el contenido innováis, ¿no? Entonces, eso me ha gustado muchísimo y para mí es una auténtica lección, ¿no? Como universitaria clásica podríamos decir. Es decir, bueno, podemos utilizar los formatos clásicos, que es un paper en un congreso, para crear esa nueva narrativa, que es un diálogo entre Heidi y Marvin, que puede entender cualquier persona, ¿no? Entonces, creo que en ese punto en el que habláis, o sea, yo creo que de la persona al centro y al mismo tiempo esa visión participativa y social, creo que el cambio de narrativa en los formatos es fundamental, ¿no? Entonces, me parece una apuesta muy original y que os animo, además, siendo arquitectas tan creativas, los juristas para eso somos un cero a la izquierda, me parece genial, ¿no? Ese primer avance. Y luego, hay otro punto, ¿no?, que nos interesa mucho también desde la perspectiva de la participación y del participatory group, que es esta comunidad de prácticas en el ámbito de la participación, que es un poco esa construcción a la que hacéis referencia como de amor-odio, de territorio, y es ciudad-campo, campo-ciudad, y ese hablar del territorio desde una perspectiva más holística e integral. Bueno, yo sé, sobre todo, la que más conozco es a Sonia, pero también a Natalia Brenner, que ha colaborado con nosotros en algún taller, que no solo tenéis esta idea desde una perspectiva intelectual, sino que es que la habéis vivido y practicado en vuestras experiencias, ¿no?, desde las agendas urbanas, desde proyectos de urbanismo táctico. ¿Por dónde van los tiros? Yo creo que es muy difícil apuntar soluciones, o cuál es la solución, y creo que, Teresa, justo lo que has apuntado, ¿no?, de que hay veces que a lo mejor hay un telón de fondo de que se quiere vaciar el territorio para poder controlarlo más, ¿no?, y llenar la ciudad para también controlarla más, ¿no?, es decir, que todos seamos como bultos, ¿no? Además de este tipo de iniciativas, ¿qué creéis o a qué nos llamáis, ¿no?, como participatory group para poder entablar estos ámbitos o lugares de encuentro y de diálogo entre lo rural y lo urbano? Pues mira, Marta, lo que decías es importantísimo, lo que decías de la participación ciudadana, porque precisamente este tipo de documentos, en eso también pensábamos, ¿no?, de innovar en el sentido de poder dirigirnos a todas las personas, es decir, en elaborar documentos que sean elegibles por todo tipo de personas, todo tipo de ciudadanía de distinción social y cultural, ¿no?, porque al final, desde el mundo académico se peca mucho, como bien sabéis, de hacer documentos de investigación que son necesarios, pero que al final eso no llega a la ciudadanía de a pie, y en los arquitectos también, en el mundo de la arquitectura, también tenemos una cierta tendencia a hacer trabajos de arquitectos para arquitectos, ¿no? Entonces, precisamente, nosotros ya estamos evangelizados, es decir, que no nos hace falta, o sea, lo que tenemos que dirigirnos es al resto de personas que conozcan y que sepan y que se informen de este tipo de cuestiones para que luego se demanden, ¿no?, se demanden por parte de una ciudadanía informada y de una ciudadanía comprometida e interesada, y a partir de ahí, pues son las estructuras políticas, administrativas, las que tienen que ir transformando las cosas, ¿no? Efectivamente, el poder económico está concentrado en la ciudad porque es donde se transforman todas esas materias primas que vienen del medio rural, y el conocimiento también se produce desde la ciudad, porque las universidades están en la ciudad y se producen desde una mirada urbana, y se ve el medio rural desde una mirada urbana. Pues claro, esa contraposición entre rural o urbano, tenemos que empezar a desdibujarla en el sentido de ¿cuál es el rural del siglo XXI? ¿El rural del siglo XXI es el mismo que el del siglo XIX o el del siglo XX? Es que no tiene nada que ver. ¿Cómo son las personas que viven en el rural del XXI? Pues son personas que tienen un carácter urbano también, pero que viven en el medio rural y que trabajan con unos recursos, que son los recursos endógenos del territorio, que son los que ayudan a mantener ese territorio para que el resto de personas vivamos en las ciudades, ¿no? Entonces es un poco ir cambiando poco a poco a modo de lluvia de gota fina, ¿no? La verdad es que es muy interesante porque, para mí, la participación lo que pone de relieve siempre es lo que está invisibilizado. O sea, cuando haces participar a toda la población, emerge un discurso que no es el dominante, que es un discurso distinto, ¿no? Hay un principio básico en la evaluación de las tecnologías y es que las tecnologías no son neutrales. Entonces uno dice, bueno, voy a tener energía alternativa y con molinos de viento, con molinillos gigantescos que después son irreciclables, pero bueno, vamos a hacer esto porque nos libera de los combustibles fósiles, pero a la vez si destrozas todo el territorio o si generas consecuencias inesperadas para la fauna y la flora es que la tecnología no es neutral. Tiene por detrás cada forma de tecnología, algo que hay que debatir, que hay que presentar, que hay que discutir. Y esta es la gran contraposición entre lo rural y lo urbano. Pasa igual, que tenemos que hacer un programa de participación sobre esto, sobre cómo ha cambiado la participación de las personas en función de que ya, por ejemplo, en Madrid, yo creo que en Vigo también, en Pontevedra no lo sé, hay ya más mascotas que niños menores de 18 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, porque tú, tu modelo relacional es tu mascota. Y entonces, claro, tú tiras del cuello a la mascota, hablas con la mascota, ¿cómo cambia eso tu mundo? Estás mirando desde el mundo de las mascotas el comportamiento de los lobos o el comportamiento del animal salvaje. A lo que voy, porque ya para acabar nuestro programa, este diálogo rural-urbano es muy importante, tiene que ser inclusivo y rompe un espacio enorme de invisibilización, que a la vez lleva a la destrucción, porque cuando no es visible, eres máximamente sometible. Entonces, para mí, de vosotras, de vuestros futuros proyectos o retos, ¿podéis comentar, por ejemplo, uno que os apasione, que tengáis en mente, que estéis llevando a cabo desde esta dinámica de desenvolvimiento de la actividad uniendo lo rural y lo urbano? Bueno, la idea es comenzar con algún proyecto ya concreto, en algún territorio concreto, para también, desde ese proyecto en base, poder cambiar también los instrumentos que se utilizan. Estamos utilizando instrumentos de planeamiento que ya son obsoletos, porque precisamente están basados en esa duplicidad, en esa doble realidad del urbano y de lo rural. Y yo quería añadir algo a lo que acabas de comentar del mundo rural y del urbano. En el discurso ciudad-territorio o ciudad rural o rural urbano, cuanto mayor es muy importante también las escalas. Si a mayor escala de las ciudades, mayor se le ha dado la espalda al territorio, menos conscientes son sus habitantes del daño que se hace en otros ecosistemas. Eso está muy estudiado. Y cuanto mayores son las ciudades, menos conscientes son del daño medioambiental. Y, por lo tanto, el impacto que esa ciudad tiene sobre el medioambiente y, por lo tanto, en la generación de más problemas para el tema de la crisis climática. Ahora que hablabas del tema de las mascotas, es decir, ese vínculo se hace a través de las mascotas y se hace también simplemente ruralizando las ciudades. O sea, hoy en día la tendencia es meter más verde en las ciudades como casi un parche a esa espalda que se le ha dado durante muchas, muchas décadas al territorio. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es empezar con un proyecto en concreto, en algún territorio, para ir poco a poco y avanzando a que este movimiento sea mucho más amplio. Antes Marta hablaba de Natalia Bremer. Natalia, que es de Uruguay, es parte de Reversas. Por lo tanto, también tenemos una visión de lo que está pasando también en la otra orilla del Atlántico. Es decir, hay un hilo conductor por todo el planeta. Hace poco, en una conferencia, una arquiteta que es gallera, pero es profesora en la Universidad de Columbia, en Nueva York, está dirigiendo un trabajo muy importante en Portugal, en la zona de explotación de las minas de litio. Porque las minas de litio, para la obtención de litio, para estas nuevas tecnologías que hablabais vosotros antes, destrozan totalmente el territorio. Y hay una zona aquí en Portugal, cerca de Extremadura, donde ahí ya se han levantado, los pocos habitantes que estaban en ese territorio se han levantado en contra de esta explotación de litio y están llevando el trabajo desde la Universidad de Columbia. Por lo tanto, empieza a hablarse del tema. O sea, empieza, es un tema que va más. Justo un mes antes de que se comenzase la pandemia, en el Gudenheim de Nueva York, se inauguró una exposición de Ren Corjas, del arquitecto Premio Priske, del arquitecto holandés, que precisamente se titulaba Country C.I. The Future. O sea, el futuro está en el campo, en la ciudad, porque es realmente donde está el futuro y nosotros queremos empezar con un proyecto concreto que es nuestro siguiente paso y que es lo que nos preguntabas. Esa es nuestra hoja de ruta, es lo siguiente. Y seguir escribiendo y seguir generando pensamiento. Este primer cuento de arquitetas urbanistas pues empieza con esa pregunta que ahora tenemos que darle respuestas y ir concretando más. ¿Por qué Heidy fue feliz en los Alpes? Que, como decía Marta, es como una forma también de presentar como muy rompedora, muy de reversas, en contra del relato siempre muy científico que es en este tipo de congresos. Oye, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estamos a la espera de esos nuevos resultados. Yo te propongo ya Playa América en Pontevedra para que hagas a trabajar allí que es un sitio estupendo que todavía no lo ha devorado Vigo pero está el pobre uno por todo Molle ahí avanzando y a ver si podemos hacer alguna dinámica participativa. Cuenta conmigo para eso porque además es un lugar al que voy muchísimo. Así que fenomenal. Oye, pues muchísimas gracias por la idea, por ser como sois, por ser reversas, por hacernos a todos un poco más reversas al escucharos y bueno, espero que podamos seguir trabajando en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sonia y Teresa. Gracias, gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.